Bueno, agradecemos a la empresa que llevó a cabo esta obra porque era una necesidad urgente que había en el barrio Simón Bolívar, puesto que personas inescrupulosas se han dedicado a estar robándose las redes y eso ha producido prácticamente un apagón en el boulevard y como consecuencia ha traído un alto índice de inseguridad para nuestra comunidad. Gracias a Dios ya por el intermedio de la alcaldía y de esta empresa ya se superó esta problemática. Queremos invitar a la comunidad del barrio Simón Bolívar a que por favor cuiden, reserven este alumbrado porque este alumbrado es para toda la comunidad del barrio Simón Bolívar y eso nos genera confianza, seguridad y lo mismo a la Policía Nacional que nos colabore para estar vigilantes y atentos para no volver a tener esta problemática.